El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, señaló que luego de las negociaciones con el Ejecutivo del Estado, Fausto Vallejo y Figueroa, se confía en que para este mes se hayan saldado los adeudos pendientes por obra convenida. Sin embargo, anunció también que sigue en pie la denuncia por los recursos federales que se destinaron a los ayuntamientos y que aún no han sido transferidos a sus cuentas. Denuncia que, señaló, será interpuesta por los presidentes municipales. Justamente en esta semana esperemos que se estén ya transfiriendo de las cuentas estatales a las cuentas municipales. Estos primeros 58 millones de pesos que es parte de los adeudos de los 152 que se les adeuda a nuestros gobiernos municipales por el concepto de obra convenida, del 2011, del 2012 y que sin duda pues será un aliciente, será un tanque de oxígeno para las precarias finanzas con las que vienen operando. Quizás en un plazo de 15 días podamos estar recibiendo otra transferencia igual de recursos por alrededor de los 50 millones de pesos y que esperemos que en el mes de abril prácticamente podamos estar teniendo ya cero montos pendientes por cubrir del gobierno del estado en lo que tiene que ver con la obra convenida de los ejercicios 2011 y 2012 sobre los recursos federales que fueron transferidos a nuestros ayuntamientos y que no han sido todavía trasladados a las cuentas municipales. Yo había señalado con anterioridad sobre la decisión de interponer una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública. Nos mantenemos en esa tesitura, lo único que ha variado es que lo haremos a través de los propios presidentes municipales debido a que para los casos en particular de recursos federales no tiene el comité directivo estatal ni el presidente del partido la personalidad jurídica para poderlos presentar. Con imágenes de Camilo Torres al Torre Noticias.